En el último día de campaña, el candidato de Se Puede, Villarroledo a la Alcaldía, Mario de la Osa, ha querido agradecer el apoyo recibido por parte de los vecinos y vecinas en estos intensos días de campaña, destacando cómo en la tarde de ayer, durante el acto de cierre de campaña en los jardinillos municipales, fueron un centenar las personas que se acercaron a escucharles y a darles su ánimo ante la cita del próximo domingo, en la que espera que se desborden las urnas para poder emprender desde Se Puede, Villarroledo, todo aquello que dice que les piden cambio, transformación y dignidad social. A la gente, ayer cerrábamos campaña en los jardinillos municipales y una vez más la gente nos desbordaba, más de 100 personas nos faltaron sillas, la gente vino a los jardinillos municipales y lo hizo cargada de ilusión, dando abrazos y repartiéndonos toda la energía para poder llegar a la cita del domingo y desbordar las urnas de eso que la gente nos pide, que es de cambio, transformación y sobre todo dignidad social. Por lo tanto, quería empezar esta rueda de prensa agradeciendo a la gente que nos ha buscado, que se ha acercado a los mítines que hemos hecho, que nos ha buscado por las calles, que ha cogido de nuestros desplegables, que se los ha leído y que nos ha mandado tantas y tantas sugerencias preguntándonos cosas que no entendían y sobre todo sugiriendo nosotras. Afirma que aunque la vida está en las calles, lo que ocurre en el ayuntamiento es fundamental porque dice que los intereses de aquellos que llevan 40 años gobernando condicionan la vida de la gente e están a seguir exigiendo y reivindicando hasta el último momento convencido de que las elecciones del 26 de mayo suponen una cita decisiva. La vida está en la calle y la política de calle es fundamental. Al final, lo que ocurre ahí dentro, lo que ocurre en este ayuntamiento, lo que ocurre tras estos arcos no nos puede resultar ajeno. No nos puede resultar ajeno porque en definitiva los intereses de aquellos que llevan 40 años mandando ahí dentro condicionan la vida de la gente en la calle. No es una casualidad que haya más o menos becas, que haya más o menos derechos, que haya más o menos seguridad en función de quién gobierne. Yo creo que no tenemos que conformarnos, que no tenemos que resignarnos y que tenemos que exigir, reclamar y reivindicar hasta el último momento porque en definitiva nos lo estamos jugando todo. Creo que siempre se dice, pero más que nunca ahora es cierto que la cita de este domingo es completamente decisiva. Por ello anima a escoger las papeletas azul y sepia a las europeas y regionales de Unidas Podemos y La Blanca con la candidatura de Se Puede, Villarrobledo, Podemos, EQUO, que él mismo encabeza porque afirma que esta es la combinación que garantiza el poder de devolver la dignidad al municipio. Esas son las papeletas que se tienen que utilizar. Le pido a la gente que utilice la papeleta de Unidas Podemos en la papeleta azul para las europeas, que utilice la papeleta de Unidas Podemos en la sepia para las autonómicas y que utilice la papeleta en la que se encuentra también Podemos, la papeleta de Se Puede, Villarrobledo, Podemos y EQUO para las municipales. Porque esa es la combinación con la que vamos a dotar de dignidad a nuestro municipio. Apunta que tras el trabajo de estos cuatro años la gente ya sabe de qué pasta están hechos y saben que no se han callado nada, que han sido atacados por todas partes, tanto desde el PSOE como desde el Partido Popular, con otros ataques que afirma no haber entendido, pero a los que no han contestado. Señala que como candidato a la alcaldía quieren ser el alcalde de todos, sin importar colores y demostrar que se pueden hacer políticas diferentes. Nos han visto estos cuatro años, saben de qué pasta estamos hechos, saben que no nos hemos callado nada, saben que nos han atacado por todos los lados. Nos ha atacado el Partido Popular, nos ha atacado el Partido Socialista, hemos recibido ataques que nos han dolido mucho desde otros lados que no hemos comprendido, pero a los que no hemos contestado, porque en definitiva creemos que es muy importante una política constructiva y hemos aguantado estos ataques hasta el último momento porque creemos que hay que hacer política de una manera diferente, hablando con todo el mundo, representando a toda la ciudadanía de Villarrobledo y lo hemos hecho así porque no solo queremos representar a la gente que vota, se puede Villarrobledo, nosotros y nosotras queremos representar a todo el mundo en Villarrobledo. No nos tienen que importar los colores, yo quiero ser el alcalde de toda la ciudadanía. Por todo ello pide a los ciudadanos que les den una oportunidad para demostrar que no solo hay dos formas de hacer política que dice que se parece mucho, sino que está en las manos de todos y todas el poder cambiar las cosas. Lo que voy a pedir es que nos den una oportunidad, que nos den la oportunidad para demostrar que no solo hay dos formas de hacer política que se parecen mucho entre ellas, que hay otra forma y que esa forma la tenemos al alcance de la mano y que está en tus manos, que este próximo domingo 26 Villarrobledo reciba el cambio que merece para que se lo podamos devolver a la gente de Villarrobledo. Gracias.